Amor prohibido, es el travel plan, dirijo No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Amor, amor, amor prohibido Y yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo consiento que la controla Esto es porque cuando te llamo me ignora Entiendo que no te deja tiempo Pero con lo poco no me conformo yo Yo quiero cumplir tu boca, todo tu cuerpo El que se tembló en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido Amor, amor, amor prohibido Amor, 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 amor Pero aquí voy a estar esperando un paciente por tu amor Total, lo prohibido le da color Por ahora serás mía y de él Pero al final te voy a hacer mi mujer Hoy aquí estoy y no me voy Tú sabes quién soy Y pa' dónde voy Espero que llegue solita El culto no tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escogida Mi amor, quiero que sea oscilla Solamente mía El culto no tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escogida Mi amor, quiero que sea oscilla Solamente mía Sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido 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 ¡Oh, oh, oh! De Colombia, Monseca, Kevin Roldán Vamos a enseñarle a esta gente cómo se hace esto Una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma en que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasan Tienen la envidia de todas las nenas Hacen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un, el un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un, el un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Yo que tenía un montón Y el ganito y el corazón aún no Pero la única que me lleva hasta la luna A veces hay problemas si conmigo lo usé Pero en la cama resolvemos la pelea Comprinos de que te solo irás sin regreso Y en el transcurso del viaje te convenzo Tienen el aviso en un verso No llega el talón Por eso es que eres uno en un bicho Olvídate lo malo Y si tú te aburres por otro labio Mami disfruta la vida Y entre un millón Yo le he alejida Olvídate lo malo Y si tú te aburres por otro labio Mami disfruta la vida Y entre un millón Yo le he alejida Eres un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Y eres un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Tienen el medio uno Y yo reúno La cualidad de quien no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Como si estuvieras en el túno Esa mami es un pincel Si la ladro reconoce el agua Envolve el ladrón Y ven la boya llena de placer Amanece la su piel de veces Todo un sueño y si me da un bela Guarrrrr Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Porque no hay comparación La remecla oficial de una en un millón Junto a Fonseca y Kevin Roldán Colombia y Puerto Rico Los que han llevado este género a otro nivel No hay competencia baby Los grandes Alexis significa Kevin Roldán Dicen la mente maestra El científico Más de Cree Eres una en un millón Más de Cree Más de Cree